Sí, la verdad que muy contentos, venimos haciendo un trabajo muy lindo y se da la oportunidad esta de que por primera vez en Pilar van a bajar del club Atlético Boca Juniors, al departamento de capacitación y coaching, a tomar pruebas de jugadores. Así que es algo muy importante, primero para todos los pilarenses y segundo para todo lo que es el socio, hincha de boca. Muchos seguramente se van a querer probar qué requisitos deben cumplir para acercarse. No, el único requisito es que es categoría 2011 y 2012, en lo que es esta primera instancia. Esto va a ser el día lunes 16 a partir de las 14 horas. Se tienen que comunicar con la filial a través de las redes sociales o si no, acercarse el día mismo lunes ahí al polideportivo que está atrás del complejo municipal, donde está Real Pilar, la cancha de Real Pilar, ahí en el polideportivo va a ser ahí la prueba. Se acercan ahí y se les toman los datos y pueden participar de la prueba. Como filial imagino un orgullo tener esta posibilidad, ¿no? De probar jugadores pilarenses para que puedan llegar. Sí, la verdad que sí. Este fue lo que nosotros siempre pensamos cuando empezamos a trabajar en lo que es la filial de acá de Pilar. Que el socio, el hincha de boca y todo el vecino de Pilar tenga esta posibilidad de que un club tan grande como Boca Junior pueda hacer pie acá en Pilar. Siempre supimos que había distintas peñas filiales, pero que nunca podía llegar el club acá. Bueno, a partir de que asumimos nosotros, tomamos ese compromiso y lo estamos cumpliendo a partir de ahora, ¿no? Fueron también reconocidos por el municipio y desarrollando todos los papeles necesarios para cumplimentar y ser parte de una filial ordenada, ¿no? Exactamente. Era uno de los puntos que nos pedía Boca Junior, que seamos reconocidos por el municipio para tener el reconocimiento como entidad de bien público. Con todos los papeles en regla, con la comisión directiva. Nosotros ya lo teníamos hecho, el tema de la comisión directiva, apenas asumimos al club, pero bueno, hoy se amplió más en lo que es el municipio. Así que, muy contento porque se vienen dando todas estas cosas de que pensamos de un primer momento, nos frenó la pandemia, y bueno, a partir de que se está yendo este tema de la pandemia, podemos empezar a soñar con esa filial que tanto deseamos y que tanto queremos para los pilarense. Bueno, esta actividad del lunes es como un inicio seguramente de muchas actividades que se van a venir para Pilar. Es una de las primeras, de las muchas que van a venir, de hecho arrancamos con la categoría 2011 y 2012, pero va a haber categoría más chica, va a haber categoría más grande, lo vamos a llevar a distintas localidades del partido, lo hacemos el primero, lo que es la cabecera del distrito en Pilar, pero después va a ir a Derqui, va a ir a Delviso, a Villarrosa, Alberti, Manzanares, va a pasar por todas las localidades para que todos los chicos se puedan ir a probar. Y el que venga mañana, el lunes, puede volver en las otras fechas a probarse de vuelta. Uno nunca sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Reiterame el horario y el lugar. El horario va a ser a partir de las 14 horas, el lunes 16 de mayo, el próximo lunes, y esto va a ser en el Complejo Polideportivo Municipal de Pilar, Néstor Kirchner 1400.